Veamos las realidades que nos interpelan. Tomemos conciencia de esas realidades. Transformemos las realidades con acciones concretas. No a la indiferencia generalizada, la injusticia social, la cultura del derroche y del descarte. Sí, a la cultura del encuentro, el compromiso con los hermanos pobres, nueva visión de la vida y la sociedad. 19 de noviembre, Jornada Mundial de los Pobres